Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Dosis de la serie Mercadito. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Janice y con Rebeca de Nolita. Nolita es una marca que tiene un profundo amor por el consumo local, promueve mucho la venta de ropa de segunda mano y también promueve a marcas locales en su showroom. Platicamos de las Nenis, platicamos del Slow Fashion y también nos comentaron de algunos tesoros que se han encontrado en Tianguis locales. Espero les guste. Dosis. Oigan, ¿qué opinan ustedes de lo de Shine? ¿Sí traen ese tema? ¿Lo de Shine y el Fashion Week? Ah, sí, que los invitaron a participar en el Fashion Week de México. ¿Por qué? Pues no sé. ¿No son moda? Es toda la imitación de... ¿Shine o Shine? Ah, Shine. ¿Cómo se pronuncia? Shine. ¿Shine? Shine. Unos dicen que se pronuncia es She-In, pero pues México, Shane. Yo Shane lo conozco, pero... Como cadena. Pero sí se pasaron porque toda, bueno, la mayoría de las cosas que hay ahí es como el dupe, del dupe, del diseñador. ¿Qué es el dupe? Disculpa mi ignorancia. La copia de la copia, la copia de la copia de la copia de la copia y ahí termina. Pero es que saben como que últimamente traen la onda de hacer como ellos sus propios desfiles. No sé si habías visto. Sí, como que están lanzando sus propias marcas. Ajá. Bueno, como que colecciones dentro de la marca. Pero aún así pues no deja de ser ropa... No, no es ropa de diseñador. Ajá. O sea, no es ropa de diseñador y de alguna u otra manera choca, ¿no? Con todo esto. Con todo el tema. Con todo el tema del... Un insulto para los diseñadores que esté ahí. Estaba platicando con... No me acuerdo con quién. Fue a principios de esta semana y me estaba comentando que... Ah, ya me acordé con quién. Él está como muy enfocado a temas de energía, de recursos naturales y cosas así. Y él me estaba diciendo, no sé qué tan exagerado sea, pero me decía que en el futuro, me dijo, la ropa se va a rentar. O sea, la ropa se va a rentar porque ya comprar ropa no... O sea, hacia donde vamos con todo el consumo y se va a rentar ya. O sea, la ropa va a ser... ¿Qué opinan? Yo no lo veo tan descabellado. De hecho, creo que ya se empieza a ver eso. O sea, como que... Ya por ejemplo pasa con los vestidos de noche, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los vestidos de noche nadie los compra porque los usas una vez. Y si te fijas así en todas las personas que van comprando ropa, de que hacen holds que se llaman así como... Compran 20 cosas y luego te las enseñan en un video. No las usan, o sea, las terminan vendiendo o regalando. Sí. Aparte, yo pienso que ya después con más tiempo como que va a haber más regularización de esas cosas y la ropa va a costar más cara. Entonces va a ser como otros métodos de rentar, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como los cigarros. No, porque pues sabemos que es como la segunda industria que más contamina, o sea, la ropa y no es algo como tan necesario. Y va a llegar a un puento que van a tener que decir, no, o sea, ya estamos contaminando mucho, vamos a tener que bajar el consumo, no sé. Pues no sé, yo creo que no sería rentarle para esas empresas, para chain, rentar ropa. No, no, pues no. ¿La quiebras? No, sí, va a quebrar. Digo, creo que tiene que cambiar como la industria, ¿no? Ajá, sí, sí. O más bien tiene que poner ahí manos duras los gobiernos y todo eso. O sea, es imposible que se venda o ponerles más impuestos o algo así. Ajá, ándale. Pero, por ejemplo, ¿ya está bien caro? Luego cuando todos decían que se compraran de que con 500 pesos es un chorro de ropa y ya no. Ya todo, todo está bien caro también, Sara. Sara también. Pues Yanis, Rebeca, bienvenidas nuevamente. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, bastante. Tanto tiempo. Y a todos ustedes, bienvenidos a este episodio de Dosis. En esta ocasión tenemos a Yanis y a Rebeca de Nolita. Nolita es una marca local que promueve mucho el uso de, vamos a decirlo así, de ropa de segunda mano. Vamos a conocer mucho todo este tema, todas estas tendencias. Y no nos conocíamos, ¿verdad? No, claro que no. No, no se crean. Tuvimos ahí unos errores de grabación y tuvimos que volver a grabar, así que es la segunda vez, ¿verdad? Ya estamos más preparadas. Menos nerviosas. Así es. Pues bienvenidas. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nuevamente. Aquí de nuevo, aquí emocionadas otra vez. Me gustaría iniciar un poco de forma distinta. Quisiera que platicáramos directamente de justo con lo que estábamos ahorita comentando, de esta tendencia del tema de la ropa, del uso de la ropa de segunda mano. ¿En dónde estamos ahorita? O sea, ¿es tendencia, no es tendencia? O sea, ¿apenas se está poniendo de moda? Yo creo que ahorita ya tuvo un auge, ¿no? Como todo hace dos años que empezó el proyecto y justo en ese momento era cuando empezaban a crecer como los bazares, todo este tema de la ropa de segunda mano. Y ahorita siento que ya se está como adaptando más a nuestra realidad y se está adoptando por muchas personas. O sea, llevarlo en el día a día. Entonces, siento que todavía le falta explotarse mucho y explorar otros caminos ahí en el tema de la ropa de segunda mano. Pero como se ve, va para largo. O sea, siento que ya es algo que llegó para quedarse. Para muchas personas, tanto en lo económico como en lo ecológico, en lo sustentable. ¿Por qué creen que está llegando? ¿Está llegando por un tema económico, o sea, por un tema de economía, por un tema de conciencia? ¿Por qué creen que cada vez más personas adoptan este tipo de tendencias? Yo pienso que también fue como un cambio generacional. O sea, que ya los, por ejemplo, los milleriums, contamos más como de dónde viene eso, como más cuidado. Y, por ejemplo, bueno, creo que se dieron cuenta que realmente cuánto costaba comprar una prenda de fast fashion. Y también siempre he dicho que ahorita creció o se creó en un momento indicado cuando el tabú y la ropa de segunda mano ya no era así como que, ay, ropa fea, ropa en mal estado. O sea, como que se dieron cuenta que realmente se encuentran cosas súper bien y a buen precio. Y la gente empezó como a hacerlo como también una tendencia a usar ropa de segunda mano. Así es. Es una combinación. Ajá. Sí, también como este cambio en la conciencia, ¿no? De preguntarse más de dónde vienen las cosas, cambiar hábitos. Que siento que nosotros pues vamos creciendo y llegamos en un punto que ya no podemos seguir manteniendo ese estilo de vida y vamos optando por otras opciones. Sí, ajá. Aparte de que cambió todo, de la nada empezaron de que quitar las bolsas de plástico, a usar más de que todo te va. Entonces como que fue un cambio que vimos como que, bueno, también la ropa de segunda mano es como algo factible de usar. Una alternativa. Y es que yo creo que también, o sea, es un tema que de alguna u otra manera creo que viene unido también a la información, a la disponibilidad de la información porque me atrevo a decir que en este momento como consumidores somos mucho más inteligentes que en toda la historia de la humanidad porque tenemos mucha información, tenemos el celular, el Google. Entonces nos está entrando mucha información, estamos recibiendo mucha información y eso creo yo que obviamente dependiendo de la información que recibamos nos genera una conciencia o ideas muy específicas y por otro lado pues como que tendemos a crear comunidad más rápido, ¿no? Con personas que de alguna u otra manera piensan igual a nosotros cuando antes a lo mejor solamente estábamos limitados a nuestras burbujas cercanas, muy físicas. Sí, así es. Ahí puedes ver un TikTok que te habla de eso y ya se te queda grabado y lo usas de argumento, ¿no? Yo vi un TikTok que decía que la ropa de fast fashion era mala. Y sí, o sea, siento que también pues tenemos al alcance mucha información y ya es imposible ignorarla. O sea, en todos lados vas a encontrar argumentos válidos y ya vas haciendo tu propio… Tu propio criterio. Ajá, ajá. Y aparte como que se normalizó, o sea, como que creo que antes estaba visto de que, ay, usa ropa de segunda mano, como que lo veías hasta mal, ¿no? Pero ahora creo que es muy normal, o sea, les digo que antes mi mamá sí que alguien me decía que lo compraste de segunda mano. Y yo, no, no, lo compré, era el paso. Y era de segunda mano. Y ahora pues no, no me da como que, ay, me dé vergüenza, pues no, es como que sí lo compré de segunda mano. O sea, me siento como orgullosa de hacer como la alternativa de poder ayudar al medio ambiente. Así es. Platicaba con, cuando estuvimos aquí con Doctora Color y algo que se me quedó muy grabado decía, que los productos de creadores locales, pues tienen una historia detrás, ¿no?, del creador. Yo creo que acá pasa lo mismo, ¿no? Con, o sea, una prenda trae toda una historia y trae todo un tema ahí detrás. Así es. Sí, sí, sí. Desde que la cuelgas, desde que la plancha, desde que la… Todo, o sea, es como que esté ahí en la tienda, es algo muy significativo. De dónde la usaste, en qué ocasión me la llevé a tal viaje y ya le agarra cierto valor. Y ya no vale lo mismo para ti porque ya trasciende del precio, pues sí, en dinero, ¿no? Es otro precio como más sentimental. Y sí, creo que muchas prendas que tenemos en el armario siempre van a contar historias. Y pues lo padre de esto es que la llevas a un lugar como Nolita y empiezas a contar las historias de otra persona, pues ya, en otras manos. Aparte de encontrar prendas únicas, creo que también ha sido como una tendencia de que no nos vestimos igual. Porque, no sé, una tienda de fast fashion de que por millón la blusa, todo el mundo la trae. Entonces, ahora es como que hay que traer algo único, me voy a la prenda de segunda mano. Así es. Pasó con… voy a aventanera a mi hermana. Pero mi hermana es de las graduadas o de las generaciones de pandemia, ¿no? Y justo tenía mucho el… o sea, cuando se graduó que ya le hicieron la… que le tocó que le hicieran la… el evento de graduación. Estaba… o sea, no tenía vestido para la graduación y como que no sabía qué hacer porque pues muchas veces van, o sea, van y buscan un vestido en el paz o lo que sea y ahora no, pues no, como está cerrada la frontera, de pronto era de… todos vamos a traer el mismo vestido y… Sí, 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 ajá. ¿Cómo llegan ustedes a esta tendencia? Platíquenme, ¿qué es Nolita? Pues fue una idea. Surgió… primero estábamos platicando sobre que teníamos mucha ropa, éramos bien fans de andar ahí comprando ropa. Y como todas éramos la misma talla, empezamos a intercambiarnos ropa de que ay, ya te cambié esa blusa, tu pantalón… Oye, ven… ¿Quién es? Entre Janice, Sofía y… porque tenemos otra socia que no está aquí, pero es Sofía. Entre nosotros, más bien entre Janice era como que… porque somos más de la talla, Janice y yo era así como que oye Janice, véname ese saco, oye, te lo cambié por este vestido, ok. Y ya estuvimos platicando y nos surgió la idea como, bueno, y cuántas personas como nosotras no existirán, ¿no? De que tienen tanta ropa en su clóset que no saben ni qué hacer con ella, ya no la puedes tener colgada ahí, pues vamos a abrir una cuenta y ponemos así, quien quiera traer su ropa, pues que la traiga. Sí, y aparte de que Nolita tenía una evolución súper grande porque como al principio era solamente un bazar como, ok, nada más todas nuestras prendas y que sea todos los domingos y que la gente venga por nuestras prendas, ¿no? Y después fue como que, bueno, así le hicimos más chicas y más chicas y así. Y pues todo empezó en un patio, o sea… ¿En qué patio? En el patio de mi casa. Ahí ya teníamos mareados a mis papás con las mismas canciones y todos los sábados. Sí, y había un rack súper grande porque teníamos que ahorrar, entonces hicimos como de doble piso. Para ahorrar y era súper pesado y era así que cargarlo y luego se nos caían a veces las prendas, lavarlas, no, un desastre. Pero como que jamás pensé que íbamos a crecer tan rápido, de un día ya les dice, oigan, hay que buscar un local, ya no, pues ya el patio de mi casa de mis papás, pues ya no, no. Y era así como que, o sea, como que me cayó el 20 de que, oh, realmente estamos creciendo muy pronto. No había nada que se pareciera a lo que ustedes estaban haciendo en ese momento. O sea, este tema de la… Y de la venta a consignación. Digo, obviamente están los bazares, pero así como ustedes lo estaban haciendo. No, aquí en Chihuahua no. De hecho, o nunca nos dimos a la tarea de investigar realmente. Lo que investigamos fue precios y así, porque sí hicimos nuestro estudio de mercado ahí. Nuestra socia Sofi, ella es la computadora y la macros de Nolita. Ella hacía todo, pero nunca nos dimos a la tarea de investigar eso. Y lo interesante de todo fue que cuando nosotras empezamos a publicar en redes sociales, más de 20 mensajes en un solo día de personas que estaban interesadas. Entonces, vimos lo rentable que era y pues dijimos… Sí, de aquí como que dimos la oportunidad. Aparte, yo siempre, cuando le contaba la historia a alguien, todos me decían de aquí, oye, qué padre, oye, tengo prendas, oye, lo decía mi mamá. O sea, como que me di cuenta que realmente hay muchas personas que tienen prendas en sus clósetes que no usan. Entonces dije, bueno, porque no te la vendemos, venta por consignación y ganas tú, gano yo. Entonces, es un negocio como muy rentable. Pues es que al final del día yo creo que todos, todos, todos tenemos en el clóset una playera, un pantalón, un vestido que ya no usamos, ¿no? Y que no sabemos qué hacer con él. De pronto los que somos primos menores o hermanos menores terminamos heredando todo, ¿no? Sí, de todo. Pero también ahí está, ¿no? Ahí se va quedando la ropa. Ajá, sí. Y sobre todo que, por ejemplo, ahorita, bueno, las mujeres somos más especiales. Por eso el giro que le dimos al concepto de Nolita de un espacio de mujeres, porque las mujeres es como, híjole, ya me lo puse, ya nunca me lo voy a volver a poner. O para una ocasión súper especial. Y se quedan ahí las prendas intactas, entonces, pues, sacarle un provecho a esas prendas y, pues, recibir un ingreso extra. A lo mejor no le vas a recuperar todo lo que te costó, pero sí una buena parte y, pues, ya de ahí vas haciendo hasta tu negocio, tu ahorrito para otras cosas. Es interesante. ¿En qué año fue esto, más o menos, cuando ustedes inician? Esto fue 2019. ¿Dos mil diecinueve? Junio. Prácticamente. Pandemia. O sea, por iniciar la pandemia. Por iniciar. Sí, de hecho, fue como un shock, porque íbamos como que, dijimos, ya no podemos estar en el patio de Yanis, porque aparte, este, era un fraccionamiento, entonces, para entrar era súper difícil. Las clientes eran de que, oye, estoy perdida, y entonces dio un momento en que no, ya era necesario cambiar. Aparte de que los papás de Yanis ya era como que ya. Queremos hacer esas carnitas asadas, no podemos con ustedes. Y luego, aparte, yo, de este, mi cuarto era como la bodega, y yo estaba así, cama, lo ropa, y yo ya ni me quería vestir, ya estaba bien cansada de ver tantas cosas, me tapaba así con las cosas. Con la chamada. Ajá. Sí, y de que, pues, dijimos, un local, ¿no? Entonces, local, como septiembre. Sí, fue como octubre. Ajá. Estuvimos buscando. Dos mil diecinueve. Sí, dos mil diecinueve. Locales por todo Chihuahua, así, de cinco pesos la renta. Sí. De que busco locales de mil pesos con buena ubicación, y ya encontramos uno con muy buena ubicación, pero el local no estaba tan bonito que llegamos, y tratamos de arreglarlo. ¿Y ahí se agarraron ese local? Sí, está por la Río de Janeiro, y lo tratamos de arreglar, bueno, acondicionar con el dinero que teníamos, y ya era así como que la gente podía ir ahí cuando quisiera, teníamos un horario y todo así como súper bien. Y luego, por los primeros dos meses como que apenas nos ubicaban y así, y lo llega ahí siempre, y súper bien nos va, o sea, nos va muy bien. Y lo enero, todos nos decían de que, ey, no se van a desagüitar porque enero es un mes. Un mes mal, ¿no? Ajá. La cuesta de enero. Y nos fue mejor que en diciembre, o sea, fue como que... Fue el auge. Ajá, hasta hicimos como nuestro horrito porque dijimos, bueno, no, nos fue súper bien, y así como que la gente nos conocía más. Febrero y luego, COVID. Marzo, COVID. Ajá, y fue como que nos frenó un poco. Cerraron el local. Sí, cerramos tres meses. Siguieron haciéndolo por internet. Así es, o sea, ya tenemos como la cuenta de Instagram, ya empezaba a tener muchos seguidores, mucha gente nos ubicaba por ahí, más que por el local, era como el punto de entrega, por así decirlo, el local. Entonces ya se cierra la tienda, por obvias razones de COVID, tres meses. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a explorar otros terrenos y envíos nacionales. También crecieron demasiado los envíos nacionales, empezamos a enviar paquetes hasta Michoacán, y hasta la fecha, las clientitas. Sí, en México, ajá. Tenemos que ir a nuestras clientas. Cuando rentaron el local, ¿cómo fue, qué sintieron cuando abren, que la dueña, el dueño les da la llave y abren el lugar por primera vez? Qué sensación, ¿cómo es ese momento? Era bien raro porque ni casa propia tenemos, seguimos viviendo con nuestros papás, pero es nuestro segundo hogar. Yo no lo podía creer, te digo, yo como de pasar el patio de Yanis a un local fue como, es neta, o sea, como que fue demasiado rápido pensar que realmente ya tenemos un local. Siempre, aunque ya cambiamos de local, siempre sigo pensando que soy una niña jugando a la tiendita. O sea, estoy ahí a veces en la lita y digo, wow, o sea, estoy en el local, ya viene gente real, y no sé, es muy raro. Bueno, para mí fue como que estaba en shock, no lo podía creer. Yanis, ¿tú qué sentiste? A mí me encantaba la idea, yo iba así hasta en domingo y todas me regañaban. Yo, pues que no vamos a trabajar ahora, no, no, no. No, no, a descansar, Yanis. Sí, yo me encantaba estar ahí, y era un local, ella dice que feo, pero a mí, pues sí, le tengo mis sentimientos, no, lo extraño a veces. No, no. Estaba súper pequeño y la bodega era así una cortina de que, ay, vengo, voy a la bodega y nomás corría a la cortina. Sí, y luego como todo economizábamos así de que no teníamos dinero y era así como facales, ¿cómo se llaman esos? Los guacalitos. Los guacalitos, ajá, para hacer nuestra bodega. No teníamos vestidor, usábamos el baño, el baño era muy, muy, muy feo y lo arreglábamos como que tratábamos de mantener. De tunear, pero no, no, era muy, es que estaba muy chiquito y de la nada así como que dijimos, no, este local ya no es para nosotros. Pero sí, era una emoción, como que, y sí, o sea, creo que todo creció tan rápido y nunca nos imaginamos que iba a crecer de esa forma, entonces no tuvimos como tiempo de procesarlo, o sea, llegaban las oportunidades y las tomábamos, o sea, ni siquiera nos deteníamos a pensar, ni nos daba miedo tomar decisiones fuera como, sí, lo que venga, está bien y vamos, venga. Hay un libro de Jorge Bucay que se llama El mito de la diosa fortuna y habla justo de eso, de, el libro lo que plantea es que las oportunidades, perdón, que la gente suertuda no existe, que existen las personas que toman las oportunidades, que están ahí, están ahí para todos y son de quien decide tomarlas. Ahorita que estaban diciendo lo del primer local, me acordé de, igual nosotros, ¿no? Nosotros nacimos en 2010, estuvimos dentro de una incubadora, pero ya, y ahí teníamos un espacio, ¿no? Asignado por la incubadora, pero ya cerca del año 2, más o menos, o del año 1, 1 y medio, nos salimos a nuestra primer también ubicación fuera de la incubadora, ¿no? Y era una casita también de tres cuartos, tenía así el zacate así todo largo, así todo feo afuera y adentro pues estaba chiquita y la armamos con, pues, con todo lo que íbamos pudiendo, ¿no? Así que podíamos sacar de nuestras casas, etcétera. Y, pero uno era como muy feliz, o sea, te hablabas con los clientes y te recibo en mi oficina, así, ¿no? Y el cliente así como que llega, me van a saltar o qué aquí, pero tú estabas así bien contento en tu, y recibiéndolo en tu oficina. Yo creo que es eso, ¿no? Ese fue su primer espacio, ¿se cambian? Sí, nos cambiamos en febrero de este año. Medio de pandemia. En medio de pandemia. Valientes. A pesar de que la pandemia, pues, fueron tres meses de números rojos, o sea, Sofi nos mandaba así proyecciones y decía, estamos vendiendo, pero al no entregar las cosas, pues, todavía no es una venta segura. Entonces, ahorita estamos como números rojos. Y abrimos local cuando empiezan a existir, ya ser más flexibles las restricciones. Porque noviembre, diciembre, más o menos. Sí, abrimos local como en junio, julio, pero ya ahí hubo, pues, flackeaba todavía la venta. Y ya como para noviembre, que dice Rebe. Ya volvimos como otra vez a establecer. Empieza a retomar el rumbo. Y ya se empieza a sentir exageradamente pequeño el lugar. O sea, ya no cabía. Ahorita. Ajá, en noviembre 2020. Ajá, sí. Como que siempre hablábamos más de, oigan, pues, es que este local es muy chico, muy feo, y no tenemos como un probador, no tenemos muchas cosas, ¿no? Y no era feo. Sí, era feo. Y de que pensábamos con decir de que, oigan, es que es feo, ¿no? El local. Pero, pues, no podemos como que movernos. Pero de la nada, así como que siempre teníamos como que es que queremos movernos, A otro lugar y así. Y de la nada fue como que Sofía y yo estábamos en el local y le dices, ¿sabes qué? Ya que se vean, es que hay que buscarnos un local. Y ya me acuerdo que digo, ya ni siquiera, sabes que ya es hora de cambiarnos. O sea, ya teníamos así muchos racks. Ya nos sentía súper chiquita, montonada ahí. Llegaban dos personas y te tenías que salir, la vendedora se salía porque ya se sentía. Ya era exagerado, ya no era cómodo. Entonces, siempre habíamos tenido la idea de incluir otras marcas ahí mismo que llevaran como el mismo estandarte de sustentable, ¿no? Ajá. Y nos contactaban mucho, pero pues no podíamos tener marcas en ese lugar. Pues muy apenas cabíamos nosotros. Aparte estaba como la tendencia de las concept stores, como que entonces como que la gente veía como que, oye, ¿puedo poner mis productos aquí? Pero pues, ¿en dónde? O sea, no se podía. Y un día vimos este local, estaba pues cerca de donde nos ubicábamos, no era como tanta la diferencia en cuestión de ubicación. Pero también sentía el miedo de decir, pues ya estamos ubicadas. O sea, ya la gente nos ubicaba y luego volvernos a cambiar. Porque era muy pronto en sí lo que nos cambiamos, pero dijimos de que no. Ajá. Como que vamos, hay que arriesgarnos y cambiarnos el local. ¿En qué momento ya se la creyeron? O sea, ¿en qué momento dijeron esto que decías, no? De que de pronto entro y tengo un local y está feo, pero si las nolitas nos están viendo, díganos si el primer local era feo o era bonito. Sí. ¿En qué momento se la dicen, sí va en serio? ¿Ubican algún momento de forma personal en que ya hagan como esa reflexión de que sí, sí es en serio? Yo creo que cuando nos pasamos a este local, a este actual, pues está muy grande. Sí, está perfecto. Está hecho para nolitas. Es el lugar indicado. Y teníamos un, bueno, tenemos una bodega, ¿no? Y normalmente estamos ahí en la bodega de que etiquetando, haciendo esto y el otro. Y Rebe un día dice el chiste que es la bodega, el escritorio de Betty la Fea, porque está así, pues todavía austera, ¿no? Nos falta mucho. Y dice algo de que, ah, es tu oficina de Betty la Fea. Y me cayó el 20 y dije, sí, es cierto, mi oficina, mi segunda oficina aquí. Entonces ya fue como, bueno, ya no, o sea, ya todavía hasta espacio para una oficina tenemos, ya no es como una tienda en sí. Mucha gente también que te la topas o así, ah, tú eres la de nolita. Y tú, ay, la que se cree modelo, sí soy yo, sí soy yo. A mí me cayó el 20, fue cuando fuimos a firmar contrato y necesitamos un aval y le pudimos ayuda a mi mamá. Y ya de que, pues fue como... ¿De este último local? Sí, de este último local. Y todo fue como muy formal. El primero fue como que ahí firmele ya. Y este fue como en un despacho, un abogado. Y yo me sentí así como muy importante. Y luego de que cafecito y todo. Y ya al final, como que el señor le dio un speech a mi mamá de que, señora, tiene unas hijas empresarias. Y ahí fue como que realmente dije, bueno, pues realmente sí, o sea, pues somos ya, tenemos un local y todo. Entonces fue como que dije, pues sí. Si algo puede quedar claro en este episodio es que Rebeca no está a gusto todavía. No le gustó el primer local y en este todavía no la terminamos de convencer. No, sí, sí me gusta, sí me gusta. El estacionamiento no, tengo que decir, pero sí me gusta. Sí, pero igual siempre siente uno, bueno, siento yo, que siempre vas a pensar que le faltan muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes como un presupuesto así muy grande. Porque con lo que ha ido creciendo Lolita prácticamente es lo que va generando. Nosotras ya no hemos hecho ninguna aportación extra. Y antes, o sea, todo esto comenzó con mil pesos, o sea, hasta hacíamos el chiste de que, ¿cómo iniciar tu negocio con mil pesos? Ya tienen el nombre de su plática. Ajá, sí. Pero sí, o sea, creo que ella solita ha ido generando. Entonces sientes que te falta mucho, pero a los ojos de otras personas, o sea, ellos los ven como guau. Sí, ajá, eso es también muy importante, que tú piensas que has logrado como ser poquito, y luego cuando la gente, lo que, oye, tu local está súper padre. O sea, y sentimos el cambio bastante, porque, como le digo, el local primero era muy feo, y luego este ya teníamos nosotros, teníamos así nuestros probadores, así como propios, y toda la gente se queda como que, ay, ya tienen probadores, qué padre. Y así como que te das cuenta que, oh, sí di un gran cambio, o sea, sí. Así es, va avanzando mucho. Bastante. Este local, el de ahorita, dinos, Rebeca, ¿está bonito? No, sí está bonito. Eso. Sí, sí está. Bellizcada aquí abajo. Sí, sí está. Y le digo a alguien es que tengo un amor-odio con la bodega, porque siempre es un desastre la bodega, porque es como tipo todo lo que dejamos ahí, pero también digo que la amo, porque, o sea, es como, tenemos una bodega y antes no lo teníamos. Sí, sí, ya no es una cortina nada más. Ajá, o sea, tú llegas y a veces hasta comes ahí y todo, y pues nadie se da cuenta porque está como que muy aparte de la tienda. Así es. Como que todos tenemos anclas, como anclas mentales, que conectamos con ciertas ideas. Yo la primera vez que me registré en el SAT tenía 18 años, pero yo me acuerdo que, o sea, que yo quería registrarme en el SAT porque yo quería ser como mi tío Hernán, que traía siempre su bolsita esta que tenían siempre los tíos que tenían negocio, esta bolsita como de cobrador. Ah, sí, 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 la bolsita de cobrador, donde traían la chequera, el RFC, o sea, yo quería ser como mi tío Hernán, y me acuerdo que me registré en el SAT, y lo primero que hice fue, ya después, ya, ajá, y que tuvimos que abrir una cuenta, nos dieron chequera, traía mi bolsita de cobrador, yo también a todos lados. Pero mira tío Hernán, soy como tú. Lo logré. Sí, 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 pero como que son esas anclas mentales, me pasó también con la sala de juntas, cuando compramos la mesa de la sala de juntas que tenemos todavía, la verdad también fue para mí así como wow, o sea, son como esas cositas, ¿no? Que te van diciendo que ahí vas, que vas avanzando. Que vas avanzando poco a poquito, sí, y como te digo, a veces tú no ves como el camino que lleva, pero ya después cuando dices, cuando la gente te lo dice, te dices como que sí, realmente, sí, te lo tomas en serio, un poquito más en serio. Tuvieron tres, mencionaban ahorita que tuvieron tres meses en números rojos, perdieron dinero, tuvieron que poner ustedes de su bolsa. No tanto, teníamos siempre pues Sofi, es la que nos administra, ¿no? Entonces ella nos daba como el chivo y no lo limitaba, entonces esos meses rojos fueron más bien como no teníamos ganancia, pero no teníamos una pérdida tan fina. Se mantenía la renta, la luz y todo, o sea, estábamos ahí como en ese endapo, así como que ya no, pues se va. Ajá, no crecía y sí eran números rojos porque era pues ahorro, o sea, ir usando el ahorro, pero hasta cierto punto pues la planeación que tuvimos antes, en los meses que nos empezó a ir bien, sin pensar que algo tan loco como una pandemia iba a venir, pues fuimos ahorrando, o sea, haciendo un ahorrito y eso fue lo que nos mantuvo vivas realmente, que no nos sentimos como muy amenazadas en el momento. Además que en redes sociales, o sea, fue un boom el tema de los bazares y todo el mundo en redes sociales estaba pues en casa, veía las historias y nosotras empezamos a subir mucha ropa por historias, o sea, de que vendo esto y el otro, y cosa rara pues no era como, la ropa no era como algo de primera necesidad, pero la gente le gustaba comprar. Para cuando se acabe el COVID, ajá, para cuando se termine la pandemia y seguía existiendo venta, entonces siempre fuimos muy constantes a pesar de que pues no estamos en tienda, bueno, por redes sociales vamos a empezar a ver que así se venda una sola cosa en un solo día, no importa, el chiste es seguir estando presente en la vida para que no te olviden las personas. Ajá. Instagram es ahorita como su principal canal, o sea, es realmente su fuerte ahorita. Sí, Instagram es nuestro primer, es como nuestra madre ahorita. ¿Cómo llegaron los primeros seguidores? ¿Abren la cuenta? ¿Cero seguidores? ¿Qué hicieron? ¿Empezaron a invitar? Nuestros propios amigos, ¿no? Creo así que lo de que recomiendan, lo único así, y yo creo que los primeros seguidores fueron estos como nuestros amigos y después ahí se hizo como más famosita. Así es. Yo me acuerdo haber ido con mis amigos a un bar y uno de mis amigos estaba y que, ¿no la conoces? Ella es de Nolita. Y la página tenía como cientos seguidores, así la chave que, ah, ok. Y después de eso me acuerdo que tenía así como cinco más y luego yo, ajá, qué chévere. Y luego que creo que me contaste que le decían de que, ve a capear con esa niña, pero tienes que decirle que siga a Nolita. Ajá. Pero tienes que seguir a Nolita. Y luego ella de que, ajá, ok. Y así. Y sí, poco a poco fue pasándose la voz. La verdad, ni siquiera recuerdo cómo llegamos a tantos seguidores. Para mí es un chorro porque en nuestras cuentas personales, pues no, puros conocidos y gente que, pues, logramos interactuar. Pero de repente se hizo una comunidad y lo interesante de todo es que como que se mantiene. O sea, son personas que llevan con nosotros desde el día cero y hasta la fecha siguen visitándonos. Y que tenemos también vendedoras súper viejas, o sea, que siguen llevando su ropa. Entonces, como que también. Porque te digo, tenemos dos clientes, nuestros vendedoras y también nuestros clientes como que vienen a comprarlas. Así es. Ajá. Y aparte de crecer, como, o sea, ahorita tenemos creo que ocho mil seguidores, siete mil. Siete mil. Ajá. Y yo como que se me hace como que ya normal, ¿no? Y la otra vez me hizo un amigo que acaba de emprender de que, oye, ¿cómo lograron tener tantos seguidores? Yo no puedo ni lograr tener cien. Y yo así de que, un camino largo, amigo. Seguiré contando. ¿Se dan cuenta que si agarran esos ocho mil seguidores y los ponen aquí afuera en la calle y los, o sea, les ponen una cara, les ponen un cuerpo, son un montón de personas? Sí, son bastantes. Son muchas personas, o sea, siempre tenemos esta clave de preguntarle a las personas si es la primera vez que visitan la tienda. Y a veces ya ni siquiera, o sea, yo soy muy buena recordando a las chicas y hay algunas que me dicen de que, ah, desde que estaban en el patio de tu casa, iba yo, no puede ser. Sí, ajá. Pero sí, o sea, ya es gente que le gusta la idea y como que se ha quedado ahí y yo espero que para siempre, o sea, siguen yendo, siguen encontrando un espacio que les gusta, que va de acuerdo a sus ideas. Y eso es interesante. Creo que cuando ya formas una alianza con las personas y vas haciendo tus platzitos, o sea, ellos invitan a otras personas y así se va haciendo una cadenita. Sí, ajá, ya después te van a decir de que, ah, es que vengo porque me invitó de esto, de lo otro. Entonces, como que dices, ah, o sea, así se ha ido como en boca en boca. Así es. Me gustaría platicar un poco de su pasado. La pasada ocasión que estuvimos por acá. ¿Qué podríamos decir? Sacaron a la luz. Nuestros sentimientos. No, platicaron de su pasado y de cómo cuando estaban en la universidad tenían ustedes en aquel momento su gusto culposo, ¿no? De ir a buscar tesoros en los bazares. ¿Quién empezó? ¿Quién invitó a quién? Porque se compartían ustedes los secretos y no le decían a nadie. Sí, era un secreto. Pues yo creo que desde que tengo uso de memoria de mi mamá, es como que siempre he ido al tianguis y así, ¿verdad? Y ya cuando conozco a Janis, le cuento así como que hoy me va al tianguis y ella que, uy, a mí también me gusta y así. Y de la nada coincidimos. Creo que la encontré yo, ¿no? La tienda. Ajá. Encontré una tienda que literal era como que ropa de segunda mano, pero era así como tipo un saldo y la ropa estaba, a veces, que no tenía un botón y por eso estaba en esa tienda, ¿no? Y de la nada de que íbamos y encontrábamos tesoros así como que ¡guau! Y le dije, tiene que ser un secreto, no lo podemos decir a nadie. Trabajábamos en una panadería y antes de, siempre llegábamos tarde. Porque antes de irnos a trabajar llegábamos a la tienda y le dije, a ver, ¿qué nos encontramos ahora? Sí. Y me acuerdo que Sofía me chuleaba las cosas así, que, ay, qué bonito suéter, ¿dónde te lo compraste? Y yo, no te puedo decir. Y hasta la fecha se enojaba un montón de sofías. Sí, Sofía todavía le sigue reclamando. Ajá, no le contábamos el secreto. Que no le contábamos el secreto. Pero es que en ese entonces era como, ay, garras feas, la ropa de segunda mano. Bueno, hasta ir al tianguis era así como algo feo. Muy buenas cosas. Sí, demasiado. Y bien baratas. Y yo me acuerdo que, bueno, yo antes donde vivía había un tianguis muy largo en la Dostoyevsky. Y yo me iba ahí a comprarme mis conjuntitos para la posada. Y me acuerdo que me preguntaban así, ¿qué, dónde se lo compraste? Y pues, qué vergüenza en eso. Entonces decir que tianguis... En Fashion Mall. En Fashion Mall. Fui al paso con mis papás. Y ni Misa tenía... Esa era la vieja confiable. No, pues en el paso. Así es. Pero sí, encontramos un montón de tesoros ahí. En una ocasión, una valenciaga. Costó mucho. Y de la nada, el local cerró. O sea, de la nada, un día llegamos y cerrado. Y nunca subimos. Ah, ¿en serio? O sea, dejó de existir. Sí, ya. Tal vez lo quebraron ustedes. Tal vez. No, como que ya... Al abrir no alitas, dije, ya, ya no podemos contar. Ya no podemos contar. No, como que al final, como que ya traen menos cosas. Yo creo que se les sacó el proveedor, no sé, pero dejó de existir. Y pues, fue algo triste. Era muy emocionante ir ahí. Y aparte, como éramos en la misma talla, era así como que, ay, no me encuentre algo mejor. Y así que... Que no lo vea y no lo escondíamos. Pero era con la mamá de Rebe también ahí, que nos traía bien asoleada, así, que pregunte cuánto eso. Y luego mi mamá es que... Así mi mamá tiene sus técnicas de que, cuando te guste algo, hazlo así, indiferente, así. ¿Cuánto cuesta? Y luego, no, que esto... Ah, o sea, que no, porque si no te lo van a dar más caro. Y luego era así, ok, ¿cuánto cuesta? Y mi mamá, no, no, hazlo más natural. No, mamá, no puedo. Ensayando en la casa, ¿no? Sí, y yo así que, no, las señoras son más careras, vete mejor con los señores y cosas así, que, ay, no, todo un arte el tianguis. ¿Y ustedes son de las que decían que cuánto es lo menos? Yo no, a mí sí me da vergüenza. Sí, a mí no me gusta, porque solo lo he hecho una ocasión en mi vida, así, era un saco que le quería regalar a mi hermana. Y le pregunto al señor, de qué, oye, ¿a cuánto? Y el señor, así, pues tampoco estaba tan padre el saco, y lo, 500. Y se me hacía un choco, así, ay, esto es mucho. Y le digo, ándale, déjenme lo más carato. Nada más traigo 200. Ajá, nada más traigo 200, y lo, ok, está bien, y le doy un billete de 500, y el señor, así, ¿a qué? Ah, no, 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 no va a completar otra cosa. Tiene cambio de 500, tiene cambio de mil. Y el señor con cara de qué, para que se le quise, se lo va a regalar. Se va corriendo con el billete y con el saco. Sí, no, y ya, ese día me dio mucha vergüenza, ¿no? Y ya nunca volví a regatear. Si me lo bajaban ellos, qué padre, si no, pues se animó. Sí, y por ejemplo, últimamente, ya que tengo a Nolito, pues yo realmente yo casi no voy al tianguis. Y literal, ahora mi mamá y Jenny son mejores amigas del tianguis. Ajá, sí. Pero nada, se van juntas, y mi mamá, y mi papá, Jenny se en el tianguis, y yo que... Y ahí andamos. Y que va chasareando. Y que voy por ustedes, Susan. Ahí está ahora. Es que es un cardio, es el único ejercicio que hace uno en la semana. Pues sí, hay que levantarse temprano los sábados. Pero sí, está en muchas cosas. Y yo creo que ya, sí es cierto, con Nolita ya hasta ir al mall, para mí es la cosa más aburrida del mundo. O sea, yo digo, ahí la voy a encontrar. Y alguien va a llevarlo y me voy a salvar. No, y es que hay veces que yo digo, se me antoja un saco azul. Y la semana que viene, llega un azul y es como... Lo atraje con mis pensamientos. Entonces, como que sí, ya tampoco no es como que vaya tan tos y a consumir. Ustedes, su closet, ¿qué tan Nolita es? Porcentaje. Yo creo que un 90, 80%. Un 80. Yo 90, más o menos. Ya tiro cuando no llega lo que quieren. Sí, ya es el plano que... Bueno. Ay, que compras ahí con las colegas en... Pues porque ya para mí es bien emocionante comprar en Instagram. O sea, yo sí soy de las que activa sus notificaciones y empieza así a... Ya, pásame la cuenta y ya te deposita. Y aparte de que, o sea, cuando apoyas local, como que hasta la gente es bien agradecida. O sea, hasta te dan detallitos y cosas así. Es otra experiencia el tema como ese también que lo platicamos la vez pasada. El tema de las nenis que... Mucha gente lo veía como un insulto. Y por qué, o sea, son bien comprometidas las chicas. O sea, ya es una experiencia bien diferente ir a una tienda y que te den una bolsa nada más. Y ya es hasta cartitas a mano y que te regalan el bomboncito y así. O sea, se convirtió en otra experiencia. A mí me encanta, o sea, yo sí soy de que llegan mis paquetes a correos y ya me conoces, señor. Y ya, qué lejos. O sea, me gusta mucho. O sea, como local es súper padre porque si te sientes como que... Bueno, yo me siento muy identificada como realmente el trabajo que ellas hacen por lo que hago, ¿no? Pero sí son... es muy diferente la experiencia. Es que al final del día, digo, ahorita tomando el tema que dices de las nenis, o sea, México está 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Y dentro de ese 95% hay un montón de nenis y de bros que están sacando adelante su familia. O sea, no, es que últimamente se fue como la tendencia de que por el punto medio, que decías de que, hola, vamos a este, nos vemos en punto medio o cosas así. Entonces fue como que... Que sí dan risa los memes y salen buenos, pero... O sea, sí es una realidad eso y como tú dices, o sea, es parte de la economía de México. O sea, las chavas venden mucho, o sea, vendemos mucho por redes sociales, por todos lados. Y nosotras tenemos esa ventaja, bueno, esa ventaja competitiva de tener un local, ¿no? Pero hay unas que hasta en camión te van y te llevan tu compra y es interesante. Y me recuerda que una tía me dice, qué raro que compren por Instagram. Dice, yo en mi tiempo jamás compraría si no lo veo. Y nos damos cuenta que ha cambiado la experiencia de compra. O sea, ya es como que, ah, lo ven en internet, checa las fotos, ah, sí, lo compro. Así es. Yo, mi, mi, en las noches, yo, mis 30, 40 minutos en el Marketplace de Facebook. Encuentras de todo, de todo. Lo que necesitas, ahí lo buscas. Entras buscando zapatos y terminas con cerezas, así. No, no voy a ir aquí. No, sí, o sea, hay de todo. Y también siempre yo veo a mi mamá y digo, mira esto, hay que ir porque si lo vas a punto medio, que no sé qué. Yo hay que, ay, sí. Esta mesa, de hecho, es de Marketplace. Segunda mano, ya ven. Marketplace, gracias. Está muy bien. Ahorita con lo que están diciendo, me acabo de acordar de un, perdón, mamá, otra vez, por ventanearte. Mi mamá se está mudando ahorita y están con todo el cambio de una casa a otra. Entonces, pues ya dijo que iba, o sea, su colchón, su cama, la base y el colchón, pues ya dijo, voy a comprar otro, ¿no? Entonces, la de la casa vieja se la regaló a una prima mía. Le regaló el colchón y la base, ¿no? Digo, te lo regalo, ven por él nomás. Pues mi prima, o sea, literal, no fue mi prima por él, fue por él a quien se lo vendió en tres mil pesos. O sea, mi mamá se lo entregó a quien mi prima se lo vende, o sea, mi prima nomás hizo ahí el deal. La conexión. Orgullosamente Nenis, ¿no? Sí, pues es que ya, ya uno para que se toma la molesta de ir ahí a buscar cosas, nada más, todo al alcance de un click. Exacto. ¿Janis y Rebeca son Nenis? Sí, y Nenis Premium. Nenis Premium. Eso, porque tenemos local bonito. Ajá, y aparte en Víos Nacional. Con bodega. Con bodega y con probadores como, dos o un probadores. Probadores decentes que no hay una tasa en medio. Y que podríamos decir que los tapetes son también, ¿te acuerdas? ¿Cómo encontramos los tapetes? Los tapetes. De los probadores. De los probadores, estábamos así discutiendo, hay que ir a comprar tapetes, no sé qué. Y se empiezan a cambiar los vecinos de abajo. Y era como... De arquitectos. Ajá, era de arquitectos. Entonces tenía unas pruebas. Y las dejan así, en la basura. Y nosotros llegamos y de que, o sea, son muy buenos. Una lavadita y queda. Y quedaron así, pero parece que están hechos para... Ajá, así como, y justamente cuando estábamos camiando, fue como que, ah, o sea, todo cayó como perfecto. Ajá, sí. Las oportunidades son de que las tomen, nosotros las tomamos. Las tomamos, ahí está bien. Sí, sí, sí. ¿En qué momento esto inició? Porque ustedes tenían este gusto en aquel momento culposo de comprar ropa de segunda mano. Luego empiezan ustedes como a intercambiar o a jugar porque les tocaba la misma ropa. Ven ahí la oportunidad o ven que más personas, de alguna u otra manera, podían estar interesados. Si se empieza a hacer esto grande. Desde el inicio ustedes, o sea, hay una causa detrás de esto que tiene que ver con el slow fashion y cuidar un poco el planeta y cómo lo vamos a dejar, etc. Desde el principio ustedes tenían esta causa en mente, en algún momento, en qué momento la adoptan. Porque la vez pasada que platicamos, yo les decía que las felicitaba mucho porque, pues porque de alguna u otra manera lo viven ustedes. O sea, la causa la viven desde la forma en que entregan los productos, etc. ¿En qué momento adoptan la causa? ¿Ya la tenían desde el principio? Yo creo que no se tenía tan claro como el objetivo, pero de cierta forma sí. Porque sí nos cuestionábamos mucho el hecho de tener tantas cosas que no usábamos. O sea, era como, ¿por qué tengo tanto y no lo puedo usar todo? O sea, solo tengo dos pies, un torso, o sea, no necesito tantas blusas. Fue ahí cuando empezamos a dejar ir cosas, o sea, ser más desprendidas. Y yo creo que en este, pues empieza a crecer el movimiento de los bazares y todo. Y empiezas a ver que estás siendo parte de una evolución en cuanto a la moda. O sea, ya no te convence tan fácil una tienda para comprar, para venderte una blusa en tendencia. Entonces empezamos como a ver que éramos parte del proceso. O sea, todas las personas que iban adoptando esta idea y cuestionándose sus hábitos, empiezan a llegar a Nolita, empiezan a ser más desprendidas con su ropa. Y ahí fue cuando retomamos mucho y aprendimos mucho del tema. Porque sí, investigamos, vimos los documentales estos de cómo llega la ropa de fast fashion a las cadenas. Sí, cuánto cuesta los litros que se gastan haciendo los jeans. El agua, los recursos, el desperdicio de la ropa que ya nadie compra, termina en ríos. Y luego la escasez local también te alarma, ¿no? Y entonces empezamos a usarlo también como parte de, era un objetivo. Y yo siempre me, bueno, juzgué a la gente que iba a contracorriente y decía, ay, pues ya, que mejor se adapten, pues así crece el mundo, ¿no? Todo crece, uno se adapta. Y con Nolita sí me siento como hasta la policía de la ropa, porque a veces se compraban cosas así a escondidas. Y ahora sí como que ya, Yanis me regañó, así que, oye, es que compré este básico porque, pues, no, 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 ¿por qué lo compraste? Y ahora sí como que Sofía y yo, y que, mira, compré esto en las rebajas, pero me vas a decir a Yanis, y le dije, ah, ok. Y Yanis, ¿de qué? ¿Y eso dónde lo compraste? Y yo, no, no entiendo eso. ¿En cuál? Sí, pero yo también pienso lo mismo, que tal vez al principio lo vi como por rentable, como que es una idea muy rentable, y al final, como en el camino aprendí que, pues, es un gran cambio que estamos dando. Y también cambié como mis conductas de reutilizar, como decir, bueno, o sea, ya no puedo usar tanto fast fashion porque realmente, ¿a qué costo está la playera que estoy usando, no? O sea, que, pues, estamos hablando de los tratos que se da a la gente que la hace, entonces, fue como que también de usar menos, ¿cómo se llama? Las ecopads, o sea, como cosas como cambios que di, o las tote vacas en vez de las de plástico, o sea, cambios que di por Nolita, o sea, como que dije, sí, estamos haciendo un gran cambio, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y nosotras ahí en tienda empezamos a implementarnos cosas así como las etiquetas, o sea, algo tan simple como las etiquetas de la ropa, se reutilizan, o sea, siempre alguien compra algo, se le corta la etiqueta y se vuelve a parchar, y a usar los empaques también, las bolsas que tenemos son, este, compostables, entonces, siempre como que buscamos que esto nos vaya acompañando desde la cosa más simple como una bolsa para entregar, y, o sea, va en desarrollo con toda la idea, entonces, es algo interesante ver como una sola cosa va cambiando todo tu estilo de vida. Ajá, y también, por ejemplo, nuestras marcas locales, como muchas de ellas son muy sustentables, entonces, como que también de que nos gusta que las, las, ¿cómo se llama?, marcas locales que tengamos ahí en el negocio sean como en el estilo de Nolita, ¿no?, que queremos que, es un cambio realmente. ¿Se ha ido esta causa que fueron ustedes adoptando, se ha, supongo que sí, ¿se ha ido a otros aspectos de su vida? ¿Han cambiado o han modificado algún otro tipo de cosas que a lo mejor antes hacían, gracias a esta conciencia que han ido tomando? Sí, por ejemplo, en el despacho donde trabajo, usamos siempre… ¿Tienen de sacar la vuelta a todos? Sí, todos, todos, yo soy la encargada ahí de poner orden ecológico, yo así de los casos, usa hojas reutilizables, y aquí tengo mis hojas reutilizables, y yo no uso post-its, o sea, yo saco mis hojas así normales, las voy cortando al mes y me hago mis post-its, y así los cubiertos que usamos para los cumpleaños, yo hace poquito hice la huelga, así que, ¿y si compramos cubiertos lavables?, pues sí, más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos empiezan, entonces ya como que estas ideas me las llevo, o sea, las cosas que hago en Olita intento implementarlas en mi, hasta en mi cuarto, así. Y es que como que muchas veces hasta tú misma como que ya dices, que ay, como que te duele, por ejemplo, en Navidad, creo que siempre era como que comprar vasos de chables y así, y yo a mi mamá, que no mamá, mejor nuestros platos, y mamá, ay no, yo no voy a lavar todos los platos, y lo digo, no, pues entre todos, y mamá, que ay no, Rebeca, o por ejemplo, igual también, es decir, que no hay que usar tantos vasos de chables, hojas reutilizables, y así es, y va cambiando, y sí, o sea, ya inconscientemente ni siquiera empiezas a notar que eres la zero waste de tu, si no lo identificas, eres tú de seguro, o sea, ya empiezas así a ser bien hostigante con la gente, y ya lo haces hasta natural, o sea, ya cargas tu termito, lo rellenas ahí. Los popotes también, creo. Ajá, sí, de que no, 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 sin popotitos, de que ay no. Ya compras el tuyo. Dana. Así y todo, como que sí tratas, como que tú mismo dices de que esto sí no me late tanto, o sea, sí es. Por ejemplo, otra vez también leía una noticia donde decía que los correos electrónicos, el de sí como recibido, también contaminan, y yo así de que. ¿Qué? Acá. Sí, o sea, sí que tienes que limpiar tu bandeja. Sí, porque contamina, y yo así de que. Supongo que está gastando espacio en algún disco duro que está consumiendo. De energía, exacto. Ajá, y entonces de que antes siempre ponía que he recibido, gracias, bonito día, no, ya no, es como que. La cortante en la oficina. Y todo de que, Rebeca, sin cortante, no sé. Así, me dejaste un visto en WhatsApp para no gastar energía. Sí, para más energía, ahora sí. Un nuevo pretexto. Un nuevo pretexto. Hay una historia muy padre atrás del nombre, Nolita. ¿Cómo fue? Pues yo me fui de viaje a una ciudad que me impactó, que era Nueva York, y hay un, es como un barrio, está al norte de Little Italy, y se llama Nolita. Y ahí había un bazar muy grande cuando fui, y pues, fan de las chácharas, yo me quedé ahí enamorada. Y además, como que muchas tiendas de las que estaban alrededor del bazarcito, se trataban precisamente de eso, o sea, era un algo parecido, pero tanto distinto. Ahí te compraban la ropa. Y tú llevabas tu ropa, te la compraban, y ellos pues la vendían a otro precio. Y cuando empezamos con todo el proyecto y todo, les pedí permiso para ponerle el nombre. Y pues, es algo que me recuerda mucho, se me hace muy similar. Y como que tiene parte de lo que vi allá, y traerlo aquí, en un chihuahua súper pequeño, que ya hasta Lenny Kravitz conoce. Es cierto. Dicen que fue Nolita, ¿no? Ah, sí, fue Nolita. De hecho, como anda vestido, es para eso empiezas de Nolita. Sí, de hecho, a mí cuando Lenny me dijo como que Nolita, a mí me gustó mucho el nombre, fue como que, ah, sí, aunque muchos digan Lolita, no, es Nolita, con N. Así es, y ya creamos ahí de que nuestro nombre para las clientas y para nosotros, las Nolitas, y hasta Tatuada lo tenemos. Ok, déjame lo enseño. El tatuaje. Sí, 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 vamos a reutilizarlo. Ah, ok, ok, qué bueno. ¿Cómo funciona Nolita? ¿Cómo es el modelo de negocio? Ya estuvimos platicando, lo platicamos la vez pasada, pero ¿cómo funciona Nolita? Nolita, las personas, en este caso las chicas que tengan prendas que ya no utilicen o que estén pensando en desechar o que las tengan guardadas en el clóset, ¿les pueden llevar a ustedes? Platíquenme todo el proceso. Las prendas que las personas ya no les gusten en su clóset o quieran darle una segunda oportunidad, es a través de un número, haces una cita, y ahí no se te dice todo el procedimiento, son 23 prendas máximo, aceptamos desde vestidos, zapatos, bufandas, bolsas, lentes, todo, excepto vestidos de noche, y ahí mismo mandas tú tus fotografías, se te escoge cuáles son las fotografías que tú desees, y ya después de eso se te agenda la cita, por ejemplo, el 13 de octubre, y ya la persona tiene que ir el 13 de octubre con las prendas que se le seleccionaron, y antes se le manda como tipo un Excel, donde tiene que llenar como la descripción y el código, el precio. El precio es un rango que les damos como una tablita. Y ya lo tienen ustedes más o menos. Sí, por la experiencia. Lo hemos medido con el tiempo, y también como lo vas checando con la calidad de las prendas, que hay veces que hay gente que es súper cuidadosa y las cosas están impecables, entonces, bueno, lo vas a vender en 100 pesos, o sea, le puedes sacar un poquito más, y ya en tienda lo recibimos, nos encargamos de todo el tema de... Planchar. Planchar, curar, algunas las curamos, las remendamos, se publican, le tomas foto, haces todo el trato de la venta, de sistema de apartado, envíos nacionales, envíos nacionales, todo este tema, y tú ya nada más recibes, hacemos corte semanal, el lunes se les envía a sus estados de cuenta con la descripción, ajá, con las ventas, lo que te corresponde a ti como vendedora, que es el 70% del precio que se vende, y ya se manda la transferencia, y tan simple y tan sencillo como... Y todo esto por 30 días, este, se hace por 30 días, y cuando se cumplen los 30 días, tienes que ir por tus prendas. ¿Cómo cuántas vendedoras tienen ustedes en simultáneo? Porque se hace por 30 días, pero más o menos, ¿cuántas vendedoras hay de forma simultánea en un mes de Nolita? En un mes, más o menos, son como... Lo medimos por prendas, recibimos una cantidad de prendas por semana, y esa cantidad se puede juntar en, a veces en dos personas, a veces en más, pero... Cierran como la convocatoria, por así decirlo. Sí, así es, por semana. Aparte que checamos también las tallas, que no sea solamente una talla, sino de las... Que sea variado, y meter... Le damos mucha preferencia a las personas que ya compran con nosotras también, que ya conocen como parte del proceso. Entonces, más o menos, por semana, han de ser alrededor de unas 4, 6 personas. Las que reciben. Que recibimos, ajá. Y actualmente, ahorita, muchas personas de las que llevan cosas, vuelven a llevar, y ya se quedan como de cajón, o sea, ya sabemos que son personas que son muy recurrentes, pero actualmente, tenemos desde el comienzo, 540 personas. 540. Que ha medido Nolitas. 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 Nolitas, así es. Orgullosamente Nolitas. Ustedes publican la ropa, las prendas, las modelamos. Instagram, las modelan en Instagram, y luego le publican la prenda con un campo de texto. Con un... ¿Se lo venden a la primera persona que comenta? ¿O cómo es ese proceso para decidir quién se lo lleva? Sí, pues, hay diferentes dinámicas, pero una son las historias. Así es. Las historias, ahí ponemos talla, etcétera. Las chicas comentan y la primera que llegó al cajoncito de las preguntas es a quién se le manda la dinámica. Tiene un tiempo límite para confirmar su compra, la puede apartar. Apartamos 15 días y en esos 15 días pues pueden ir a la tienda, se lo prueban. Si no les queda, pues lo pueden cambiar por otra prenda de las que tenemos en stock. Y ya, o sea, se ha vuelto... Sí, lo tuvimos que perfeccionar porque batallamos un montón. Bastante. Antes así, no teníamos el cajoncito de las preguntas y así 20 mensajes. y aparte, o sea, en la cuestión de la venta, como el... Ahorita te lo digo muy fácil, De que hay una cita y sí, pero... ¿Cuánto nos llevó perfeccionarlo? Un año, o sea, y tuvimos muchos errores, o sea, es como que nadie ve los errores porque los tratamos de tapar. Pero, o sea, sí hubo muchos errores que ahorita decimos de que ya tenemos como una... un proceso realmente bien establecido porque antes era un desastre, la verdad. Sí, a veces hasta en una sola prenda pueden comentar más de 20 personas. Sí, nos rompe el corazón y luego a veces se ponen muy intensas de que te pago más de lo que está publicado. Sí, ajá. No, no, no quiero más. ¿Por qué? Nunca me gano nada. ¿Cuándo será el día que me lo ganes? Lo siento. Y hay a veces de que la primera se le olvida contestar o no sé y pasa a la segunda y es de que... No, manches, ¿qué fui yo? Porque le pones un mensaje de que no, pues ya está apartada, pero si se llega a apartarte te manda un mensaje y luego es de que hoy se desaparta y de que ¿qué? ¿En serio? Y así. La semana pasada me tocó una chava que era una bufanda, muy solicitada esa bufanda, yo creo que alguien, si alguien nos va a ver y la preguntó, fue muy solicitada. Sí, realmente, o sea, yo como que la publiqué esas veces que tú piensas de que, pues una prenda normal, un chorro de mensajes, y yo que, no manches, o sea, una chica así de que, oye, pero yo fui el comentario uno. ¿Y por qué no aplicaron la chin o chain, ¿cómo se dice? Y mandaron a hacer más bufandas igual. No, no, el chiste es que son únicas, prendas únicas. No compren en chain, 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 no sé. Y la chica así le digo, no, es que había un comentario que sí le mandó la captura, ¿no? Para asegurar. Para que no se enoje. Ajá, porque hay que decir de que, ay, ¿por qué? O sea, y ella de que, maldita me la ganó. Sí, no hacía mucha risa. Méndiga, pues con que, méndiga me la ganó por segundos. Seguramente debe haber personas que tienen activadas las alertas, Sí, sí. Para estar viendo todo lo que van publicando. Así es, y sobre todo porque son prendas que no se vuelven a repetir, o sea, ya la tienes una vez y ya es bien difícil. Sí, hay amigos del trabajo que me dicen, oye, si ya me quedas a vender antes. Así en trampos. Y yo le digo, no, no, y a veces que digo, ya salen las actualizaciones y es de que están checando. Beneficios de ser nolitas e ir a recibir la ropa es que siempre nos peleamos entre nosotras para ver quién se lleva a lo mejor. Pero no se creen, no se creen. Es todo más broma. No, pero igual este, siento que siempre, lo que es para ti es para ti, o sea. Así es. Sí. Hay gustos para todos, hay cosas que muy padres que me dicen de que, ¿por qué no te quedaste eso? Es como que no, no es mi gusto. Ajá. O sea, es de todo. Se pone muy intenso las actualizaciones. Janice, Rebeca, si alguien quiere, que alguien, alguien que nos esté viendo que no conoce a Nolita y quiere seguirlas, quiere volverse una Nolita, ¿en dónde las puede encontrar? Estamos en Instagram como Nolita C-U-U. En Facebook también. En Facebook también. Y en nuestro local, estamos en Avenida Mirador, 73, 72, 30, no. 7, 14, ¿no? Bueno, ahí en Google Maps no pueden encontrar. Es como Nolita porque yo nunca me prendo el número. 73, 75, 32. 75, 75, 75, 32, así que ahí estamos de miércoles a viernes de 3 a 7 y los sábados de 2 a 4. Siempre hay prendas nuevas todas las semanas porque siempre nos preguntan ¿cuándo le llegan las prendas? Todas las semanas. Cada miércoles llega ropa, cada jueves, cada viernes, o sea, siempre nos llega ropa. Todo el día está llegando ropa y pues sí, prácticamente esos son nuestros canales y el número al cual pueden agendar cita para llevar su ropa es el 614-384-5348. Ahí nos contestamos. Tenemos un horario de lunes a viernes. De lunes a viernes de 9 a 4. Yanis, Rebeca, antes de pedirles que nos hagan la recomendación, ya estamos llegando al final, me gustaría que me digan o que le digan a todas las personas que nos están escuchando ¿por qué comprar en Lolita y no comprar en Zara o en Chain, 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 como se diga? ¿Por qué comprar en Lolita? Bueno, primero porque es más barato, la ayuda a tu bolsillo y otra cosa es porque encuentras cosas muy únicas que no vas a encontrar en Zara y aparte creo que apoyar local te digo, o sea, es como, bueno, a mí me genera orgullo comprar algo local más que comprar las tiendas de fast fashion y creo que pues es un cambio que aunque tú lo veas como que hay es una prenda de segunda mano es un gran cambio que estás haciendo el comprar ropa de segunda mano en vez de comprar fast fashion. Que no les digo como que no, no, compren en fast fashion porque pues yo sé que tal vez van a comprar, pero que reducirlo. Así es, y porque se convierte en una economía muy circular, o sea, es una economía circular. Así es, o sea, lo que se genera aquí se va quedando en el bolsillo de las 540 personas que sobreviven en Lolita, bueno, que venden su ropa en Lolita y vas apoyando no nada más a la tienda sino a todas estas personas que se están detrás de Lolita, a los vendeores. Incluso a nuestra ayudantita, Isa, saludos Isa. Sí, o sea, en sí es una economía circular, se apoya una buena causa, se cambian muchas cosas cuando empiezas a entrarte más en el tema y porque, no sé, o sea, tanto puede ser cliente de la parte de comprar como puede ser cliente de la parte de vender. Entonces, creo que es un beneficio mutuo de todos ganan en este. este proceso. Me gusta mucho la parte de la economía circular porque si al final del día la parte, el dinero se va a mover aquí mismo y creo que eso es un ganar-ganar aquí para Chihuahua. Exacto. Y así es. ¿Cuándo van a abrir Lolito? Este, yo creo que nunca, yo pienso que sí podría ser un negocio pero tendríamos que, como dice Yanis, como filtrarlo bastante por la cuestión de que yo tengo tres hermanos y yo nunca he visto que mis hermanos dejen algo como para vender. O sea, o está roto, o ya está súper ya usado, o que huele feo, no sé. Somos más conscientes los hombres. Sí, ellos sí lo usan hasta que ya no tengan que usarlo y entonces que, pues no sé, tendríamos que evaluarlo pero pues sería como una alternativa. Igual también pensamos como otras vertientes, por ejemplo, la ropa de los niños que, pues los bebés lo dejan todo prácticamente nuevo, entonces ese podría ser como un, otro, otra rama, podría por ahí ir. La ropa de hombre sí la pienso. Sí, es verdad. ¿Sabes? Podríamos abrir Lolita, Lolito bebé cuando ya tengamos nuestros hijos para ahí vestirlos. El primer bebé Yuya. No le pierden. Ahí sería como nuestro primer año. Sí, sí, sí. Así es. Yanis, Rebeca, a mí nos gusta siempre cerrar pidiéndoles alguna recomendación de algún libro, alguna película, alguna serie que les guste a ustedes de forma personal o que nos ayude a entender a nosotros la causa que ustedes están promoviendo, que ustedes defienden. No sé, ¿quién quiere empezar? Rebeca, Yanis. Yo, muy bien. Pues hay una película, es más bien un documental, se llama The True Ghost. está, no recuerdo si en Netflix, yo ahí lo vi, pero es un documental precisamente sobre el tema de la ropa, ¿no? De cuánto cuesta una blusa, pero el trasfondo de cómo llega esa blusa. Creo que es un tema bien interesante y sobre todo que cuando lo ves ya no puedes ser ignorante ante estas situaciones. Claro. te toca fibra sensible sobre todo a las personas que les gusta mucho acudir a este que es su pasatiempo favorito, es el shopping. Es un documental muy interesante y creo que va muy de la mano. pero sí está muy... Es cruel, pero va como muy de la mano con las alternativas. Ajá. Así es. Sí, también está el de minimalista que también está muy padre saber cómo tienes demasiadas cosas que realmente no te sirven y lo sigues teniendo que hay porque me encanta o no sé, como que desprenderte las cosas a veces como sano también y eso también como que te ayuda de que pues usas lo que realmente tienes que usar y no usar de más. Maricondo. Así. ¿Bazares locales que recomienden? ¿Bazares locales? O tianguis más bien. El tianguis. Tianguis de la Dosto muy buenos. Pero suelten sus secretos, ¿eh? Es que no lo permite nuestra religión. ¿Cuáles son sus secretos? Nolitas, pongan atención. Los tianguis son muy buena opción, la verdad. Nunca regateen, es de muy mal gusto regatear, la verdad. Ya sabemos experiencias. Pero los tianguis son pues muy buena opción para adentrarse en el mundo de los bazares. Y también, o sea, creo que cuando vas al tianguis te valoras que realmente, o sea, que estar en Nolita con aire acondicionado. Así es, sí. Es como que dices, ay, ¿por qué lo dan tan caro? Y lo van al tianguis y el sol, este, todo lo que consiste el tianguis porque realmente es difícil, no es como ir cualquier cosa. Y dices como que, ay, no, yo por ejemplo, yo prefiero a Nolita. O sea, si yo fuera como una persona normal diría, ay, no, Nolita, no me gusta el tianguis. Voy a las dos, claro. Me encanta ahí el folclor. Pero me gusta mucho también eso que dices, a veces como que le puedes dar un valor extra a las prendas porque pues no están ahí nada más en una manta sino que pues ahí se le hace su trabajito de que se vea lucible, vendible, etcétera. Y bazares locales, uff, hay un montón. Tenemos unas vecinas también ahí por Love the Glamstore y el bazar de Honey. Ajá, sí, Honey también está ahí por la Mirador. Así es. Y son prendas también muy padres. Rebeca, ¿tianguis o nolitas pero en su primer local? Tianguis. No sé, no sigo prefiriendo nolitas el local feo. No, sin bodega. Sin bodega. Te voy a mandar feo, te voy a mandar feo. Te voy a mandar fotos y tú vas a decir si está feo o no. ¿Nos van a dejar ponerlas aquí? Sí, aquí se los vamos a mandar. No se vale ser tan crueles. Sí, no, realmente. Vamos a poner las fotos aquí y van a decir si realmente tengo razón o ya ni es. Yo solo soy una sentimental. O ya ni se está viendo con ojos de mucho amor. Sí, bastante. Sobre todo el piso. No, en sí, el piso lo odiábamos. Era horrible. Sí, estaba muy feo. Pues muchas gracias por habernos acompañado por segunda ocasión. nos dio mucho gusto tenerlas de nuevo. Como en la pasada ocasión las felicito mucho por la labor que están haciendo, por la causa que están empujando, defendiendo y pues les deseamos mucho, mucho éxito, mucho crecimiento. No sé si quieran decir algo más ya para despedirnos. Pues no, pues muchas gracias por invitarnos Nacho por segunda vez que nos dejaste. En un ese sí grabamos de nuevo el lunes, así que. tal vez nos vemos el lunes. No, gracias porque realmente creo que cuando ahorita nos hiciste la pregunta de que y cuando sienten que realmente esto es realidad, por ejemplo, cuando nos invitan a este tipo de cosas digo como que ah, esto realmente está pegando. Ajá, es realidad, o sea, no soy solamente una niña jugando a la tiendita si no es algo real. Y ver a todas las personas que han estado aquí en estas mismas sillas y personas que admiran. Lenny Kravitz estuvo ahí. Sí, híjole, no. Ahorita la besamos a la silla. Pero sí, o sea, estar como compartir este espacio con personas como tú, pues sí, los invitados. Y los invitados es como pues ya que somos, o sea, ya nos sentimos muy importantes, pero pues muchas gracias por darnos el espacio para seguir comunicando. Sí, y mis amigos me dijeron de que cómo te sientes en el podcast y yo, muy importante, un micrófono, todo un profesional y ya. Se repite por segunda vez, que bueno. Así es. No, gracias, gracias. No, pues Rebeca, Janine, muchas gracias por habernos acompañado, espero que sea la segunda de muchas y espero pues pronto volvernos a encontrar. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. También a los chicos que están detrás. Así es. A Pedro, a Luis, esperamos que lo editen muy padre. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Mercadito, espero, esperen la próxima serie que inicia la siguiente semana. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias. 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 Bye.